Estaba en mi recámara Meditando en el Señor Con la luz apagada Sentí un escalón frío La pesadez Quiso apoderarse de mi sed Cada vez que mencionaba su nombre Yo no paré Sentí un fuego en mi sed Y con mi boca fue que entonces declaré Reprendo todo, diablo y demonio No tiene parte ni suerte No podrá vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme Tendrán que quitarse Defendo al diablo y los demonios No tiene parte ni suerte No podrá vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme Tendrán que quitarse Defendo al diablo y los demonios ¡Reprendo toda ansiedad! Toda maliza en la oscuridad También se larga la enfermedad Reprendo toda maldad Tú sabes que no puede Satanás Porque ando con el todopoderoso Jehová No inventes Cristo te venció desde su muerte Y ahora estás más vivo que nunca pendiente Tú eres un lobo de los que roncan sin dientes Caliente hasta el lago de fuego pa' que te oriente Y no solo vas tú, te acompaña tu gente Nada nunca podrás ofrecerme Te mueres por tenerme Diablo tú nunca vas a detenerme Reprendo todo diablo y demonio No tiene parte ni suerte No podrás vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme Tendrán que quitarse Reprendo al diablo y los demonios No tiene parte ni suerte No podrás vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme Tendrán que quitarse Reprendo al diablo y los demonios Tú eres el padre de mentiras, gran acusador sin pierde antigua Así te reconocen en la Biblia, tú eres un embustero Jamás en tu vida fuiste sincero Y lo único que tú sabes es hacerle echarme fiero Andas envidiando mi talento y cada vez que entro En micrófono el fuego rápido enciendo Sabes que te molesta por cada tema que estreno Y la fango, ahora supuestamente sueno a kendo Y te duele porque Picasso es más que un movimiento Te reprendo en el nombre de Jesús Que mis temas siguen subiendo, vi un tonto y autotumbro Te reprendo todo diablo y demonio No tiene parte ni suerte, no podrá vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme, tendrán que quitarse Te reprendo al diablo y los demonios No tiene parte ni suerte, no podrá vencerme Ando con mi Dios y eso es obvio Que no podrán detenerme, tendrán que quitarse Te reprendo al diablo y los demonios Estaba en mi recámara Meditando en el Señor Con la luz apagada Sentí un escalón frío La pesada es Quiso apoderarse de mi ser cada vez que mencionaba su nombre Yo no paré Sentí un fuego en mi ser y con mi boca fue que entonces declaré Ay, Picasso, EDF Apostolic Flow Récord Indio, Lexington, Jeff Stout DMG Music Ungido Récord Ya tú sabes mi gente ESPOR rubro ESPOR ESPOR ESPOR